¡Hola! ¿Cómo están por ahí? Hoy ya estoy de regreso en mi guarida chica, así que estoy súper contenta, ya la extrañaba a montones. Como saben estuve viajando por Europa por casi un mes o un mes más o menos y la verdad es que la pasé súper bien pero al mismo tiempo mal porque me estaba congelando y se me vino la inspiración a la cabeza y dije, bueno, tengo que hacer un video de outfits de invierno para vernos lindas y estar abrigadas al mismo tiempo. Y por eso les voy a mostrar cuatro ideas para cuatro diferentes ocasiones que pueden usar y sentirse muy cómodas y verse un poquito diferentes al típico outfit de invierno que es todo negro y parco y aburrido. No, no, no. Este video va a ser para vernos mucho más divertidas, vamos a jugar con texturas, con formas, así que comencemos de una vez con el tutorial. El primer look es una opción para usar en una fiesta de invierno. A veces se torna complicado decidir qué ponernos para salir porque no queremos morir de frío. Este outfit me pareció muy apropiado porque es trendy, cómodo y lo más importante es de color negro, así que nunca te fallará. Me puse un culot negro que está muy de moda, un crop manga larga negro, unos botines abiertos y una estola de piel artificial. Obviamente encima de esto vendría un abrigo para cuando estés fuera para mantenerte calientita. Finalmente para accesorios me puse un collar dorado de varios niveles y un clutch negro chiquitito para llevar solo lo necesario. El segundo look es mega cómodo y bonito para ir a la escuela. Los jeans me parecen una prenda básica para ir prácticamente a cualquier lugar. Los combiné con una cafarena gris, un abrigo negro que tiene tres texturas diferentes y unos zapatitos de color palo rosa metálico. Y si no es un día muy frío, anímate a doblar la basta de tus jeans para tener un look más relajado. Añadí al outfit una mochila floreada con tonos de rosa y una bufanda infinita del mismo tono para aportar más color al look. Por último decidí hacerme un moñito despeinado para quitar peso de mis hombros y no hacer el look tan recargado. El tercer look funciona para cualquier cosa que tengas que hacer. Una cita de día, salir con tus amigas, ir a un almuerzo o lo que sea. Y obviamente una de tus prioridades es verte bien. Usar pantalones de color oscuro en invierno siempre será una buena forma de resaltar sin producirte mucho. En este look los combiné con un maxi suéter de cuello de tortuga gris, al cual añadí encima una capa de colores grises y marrones. Mi parte favorita de este look son los accesorios porque siento que le aportan muchísimo estilo al audio. Me puse botines negros de gamusa, un bolsito negro cruzado y un sombrero. En serio esta tenida me tiene encantada porque es práctica y me mantiene muy abrigadita mientras estoy fuera. El último look es ideal para una cita de noche, es por elegante o algún evento formal. Es una de mis opciones preferidas porque es un look femenino y sofisticado. Elegí un vestido de lana gris manga larga y lo combiné con medias de nylon gruesas y unos tacones en punta. Para accesorizar usé una pulsera dorada con un cuarzo en el medio, varios anillos dorados, un clutch negro pequeñito y un arete que amo con locura y pasión que consta de tres perlitas que trepan por tu oreja. Ah, y para no andar muy desabrigada me puse sobre los hombros un abrigo de peritos artificiales que le da un toque muy chic al look completo. Espero que este video les haya gustado y que se animen a recrear los outfits que vieron en este tutorial. Si llegan a hacerlo no se olviden que me pueden mandar todas sus fotitos por mis redes sociales. Me encanta ver sus fotos y siempre estoy dándole like y retweet a todo lo que me mandan. Si no están suscritos a mi canal ya saben que pueden hacerlo dando clic a un botoncito que está por aquí abajito que dice suscribirse. Obviamente están más que invitados para ser una familia chic muy pero muy grande y feliz. Los quiero muchísimo chicos y también saben que si tienen alguna pregunta específica sobre los outfits o sobre el video pueden encontrar toda la información en la descripción del video. Por ahí hay algunos datos curiosos que seguro les van a interesar. Espero que tengan una semana hermosísima y ya nos vemos en el próximo video. Bye! No sé si me hubiera salido bien. ¡Estoy confía!